Quienes definitivamente luchamos por la libertad, de repente nos preguntamos cómo la espada de un mazón, en este caso de Simón Bolívar, héroe máximo de Venezuela y Colombia, un mazón desesperado por hacer la patria grande en la Latinoamérica, pero que sólo consiguió enfrentar a dos naciones a lo largo de la historia, Colombia y Venezuela. Es increíble cómo la espada de un líder de una masonería, y estamos hablando de Simón Bolívar, termina siendo la representación de la izquierda radical en Latinoamérica, es decir, de la violencia de la guerrilla, de la violencia de la lucha armada y cómo la espada de Bolívar termina representando, de hecho, la rabia y la lucha de clases. Tan lejos de lo que pretendía presentar allá por el mil y tantos en el siglo XIX, que era la libertad de los pueblos de la colonización española. Bueno, pero Gustavo Petro juró este domingo con la espada de Bolívar, de hecho, la pidió, porque Iván Duque no se la quiso dejar sobre el escritorio donde iba a jurar. Y como presidente de Colombia, Petro pidió que le trajeran la espada de Bolívar, hecho que la caza militar realizó y que tuvo una demora de más de 10 minutos para que el arma llegara. Finalmente, Gustavo Petro jura con la espada de Bolívar, como Sebastián Piñérez o muchos otros juran con la réplica de la piocha de O'Higgins, otro símbolo de un tremendo mazón, al igual que San Martín, otro mazón. Pero Petro dice que esta espada significa mucho para nosotros. En este momento y en este lugar para los próximos presidentes y presidentas se vuelvan un hecho que los y los acompaña siempre, la espada libertaria de Bolívar. Pero recordemos que el movimiento que lidera Gustavo Petro, el M-19, se robó la espada de Bolívar en 1974. De hecho, fue el primer acto que Petro y los suyos realizaron en Bogotá cuando robaron la espada. De hecho, así se hizo conocido el M-19. Además, el M-19 creó, luego de robar y huir con la espada de Bolívar, un movimiento. Este movimiento se llamaba, tan distinguido, ¿no? La Orden de los Guardianes de la Espada de Simón Bolívar. Y adivinen quién la componía. Fidel Castro, comunista acérrimo que tiene con su descendencia a los cubanos muertos de hambre en la isla de Cuba, Omar Torrijo, Eduardo Galeano, Mario Benedetti y hasta las millonarias Madres de la Plaza de Mayo. Es increíble, porque dicen que incluso estuvo escondida en Panamá en 1989 y quienes conocieron a Pablo Escobar aseguran que el mismo M-19 se la entregó en sus manos a Pablo Escobar. Es así cuando en 1990 el M-19, liderado por Petro, actual presidente de Colombia, un guerrillero, llega a un acuerdo con Virgilio Barco para dejar las armas incorporarse a la política. Y bueno, de vuelta en 1991, Gustavo Petro a lo largo de la historia termina convirtiéndose en presidente de esa Colombia que bajo sus manos sucumbió ante el terror del terrorismo. Lo mismo pasó en Brasil con Lula y Dilma. Lo mismo pasó en Venezuela con Chávez y Maduro. Lo mismo aconteció en la Argentina con los Krishner. Y lo mismo acontece en Chile con Allende, con Bachelet y con el marxista de Gabriel Boric. Lo mismo pasa en Bolivia con Evo Morales. Y lo mismo pasa en Perú con Pedro Castillo. Al parecer, Latinoamérica sumida a un enamoramiento hacia el comunismo y quienes a través de las armas han conseguido hacerse con el poder porque con las ideas no han podido. Los gobiernos de Latinoamérica hoy vuelcan hacia la izquierda sumidos en una mística bajo la espada de un supuesto libertador que fue un mazón que quería solamente convertir a Latinoamérica en una gran empresa bajo su yugo, pero que se encontró con la resistencia de otras logias al sur del continente lideradas por San Martín, por O'Higgins y tantos otros. ¿Geopolítica mazónica? ¿Geopolítica de la izquierda? ¿Geopolítica cultural? Déjenme sus comentarios acá abajo. ¿Qué sabe de la espada de Bolívar? ¿Qué sabe del enfrentamiento entre Bolívar, O'Higgins y San Martín? ¿Qué saben de esta pelea por Latinoamérica entre dos logias distintas? ¿O varios bandos de una misma logia? Finalmente la espada de Bolívar guardada por una orden de guardadores de espada liderada por asesinos, narcotraficantes y terroristas como Fidel Castro. Extraño amor hacia un elemento que representa solamente el odio y la frustración. Queridos amigos, ahí, ahí corrió a los brazos de Petro el marxista Gabriel Boric utilizando todos nuestros impuestos mientras nuestros abuelos la pasan tan mal. Seguimos dando la batalla cultural a través de este canal. Ya sabes que puedes ser parte de esta batalla cultural suscribiéndote al canal, dándole me gusta a este video, dejando tus comentarios acá abajo y también apoyando con lo que tú sabes en los comentarios. También, si quieres ser parte de esta batalla cultural, apoyando la difusión y apoyando que este canal vaya creciendo, lo puedes hacer uniéndote al canal y ser un miembro mes a mes así acceder a los contenidos exclusivos como los de hoy. Por ejemplo, Avengoa, una empresa que al parecer de capitales españoles quiebra o cambia de dueños en Chile y en el mundo. Contenido exclusivo para los miembros del canal. También lo puedes hacer donando en la cuenta root, abajo de este y todos los videos, la cuenta de ahorro indexada a esta cuenta root. También lo puedes hacer a través del link de Pago Fácil con cualquier método de pago y también lo puedes hacer con esos dolarillos que te sobran a través de Paypal habilitado en todo el mundo. Sé un mecenas, mesa a mesa en Patreon, si así lo prefieres. Desde ya, muchas gracias y seguimos dando esta batalla cultural.